¡Hola! ¡Soy Lina! Estamos otra vez en Kitty Powers Matchmaker y hoy les traigo un nuevo episodio. Vamos a seguir siendo una toda una Celestina. A ver cómo nos va. A ver, vamos a jugar y a ver qué es lo que nos espera en este episodio. Bueno, ahora ya no me van a ayudar, ya no me van a dar pistas de cómo tengo que hacer para enseñar a la gente a ligar. Así que tenemos que hacerlo nosotros. A ver, escojo un cliente. Hola, soy Eliodoro y soy sepulturero. Quiero conocer una mujer. Ok, una mujer. A ver, sepulturero. Hola, soy Eliodoro. Soy sepulturero y busco una mujer. Ok, mis hobbies son el interweb, la comedia negra y la cerveza artesana. Interweb, comedia negra y cerveza artesana. Me encantan los ojos grises y el cabello rubio. ¿Me ayudas a encontrar a mi alma gemela? Un poquito freaky, ¿no? Pero solo podrás descubrir los rasgos de personalidad de los pretendientes del Cuerno de Amor al prepararles una cita. ¿En serio? Los viejos pretendientes que ya aburrían han sido sustituidos por otros nuevos y fabulosos. Un montón de posibilidades nuevas. Qué bueno. No te preocupes, Lina. No me he cargado a ningún pretendiente al que haya asojeado sus detalles personales. Ok. Le gustan los ojos grises y el pelo rubio, pero en realidad no hay como ninguna con ojos grises y pelo rubio. A ver, ella. Empleada de matadero. Eh, bueno, se pueden llevar bien con un sepulturero matadero. A ver, ¿qué es lo que dice acá? El cosplay y la exploración urbana. Las figuras de acción. Interweb, Comedia Negra. A ver, vamos a ver quién más. María José. Los reinos enanos, los dragones, las tiendas de segunda mano. Tiene ojos grises, aunque sea. El interweb, los reinos enanos, la comedia negra, los dragones, la cerveza artesana, tiendas de segunda mano. Como que no tiene mucho que ver. A ver, esto. Las melodías 8-bit, mirar las estrellas y las hadas. Vigilante de tráfico frente a colegios. Me parece que me gusta más ella, ¿eh? Es rubia, así que el cosplay y las... No, pero es que... Es como que no sé, no sé. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a... Intentemos una cita con ella. A ver. ¿Seguro? Vamos. A ver. Vamos a elegir este. A ver. Y a seguirlo. Si no me equivoco, está acá. ¡Ay, no! Elegí otro. Bueno, perdón. No me salió. Está bien. Ah, igual yo quería elegir. Era como que lo iba siguiendo, pero en realidad podemos elegir cualquiera. A ver, ¿qué es lo que pasa por aquí? Ok. Allá vamos. Cruzaré los dedos. Yo también voy a cruzar los dedos porque no sé lo que acabo de hacer. Hola, ¿eres Marce? Correcto. Supongo que eres Eliodoro. Un placer conocerte. Es un restaurante bien bonito. Sí, es bastante popular. Me gusta tu pelo rubio. Qué bien, muchas gracias. Bueno, vamos bien, ¿eh? Buenas tardes. ¿Puedo tomar su pedido ahora? Sí, por favor. ¿Qué te apetece? Me gustaría algo frío con opción vegetariana. Y no me sienta bien la comida picante. Menos mal que no tengo que prepararles la comida. Ok. ¿Qué es esto? Coles, Law, Manish, Water, Jerking, Bluff. No tengo ni la más mínima idea de qué es cada cosa. Pero vamos a poner esto. Dos raciones de Coles, Law, por favor. Una elección inteligente. Excelente, suena sabrosísimo. Bueno, bien, 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 bien. Vamos bien. A ver qué es lo que... Ay, no, se me fue. Yo quería la hadita. No pude. La palanca del amor. A ver qué es lo que nos toca. Gustos, el tiempo o la ropa. A ver, le vamos a preguntar sobre la ropa. ¿Qué te parece mi ropa? Es perfecto para la ocasión. Oh, me son rojas. Entonces, ¿le gusta mi ropa? Ahora, aconseja a tu cliente que diga la verdad apretando el botón verde o mienta con el botón rojo. Vamos a poner que le diga la verdad. No me gusta. Está un poco pasado de moda. Me cuesta reaccionar. Bueno, va mal la cita. Es hora de cenar. Más tarde esa noche. Oh, oh, oh. Eh, lo agarré. Esta vez sí, la hadita se me pasó. Pero esto lo agarré. Ahora ya estoy como reactiva. A ver qué es lo que les podemos hacer hablar que no haga que... Oh, bueno, creo que... ¡Premio gordo! 10 monedas. Espero que se lleven bien en esto. De empleo. Vamos a hablar. Dime, ¿de qué trabajas, Marce? Estoy trabajando de empleada en un matadero. ¿Qué puedo decir? No me gusta. Me encanta. O sea, ¿cómo no te va a gustar? ¿Sos es sepulturero? Bueno, se van a llevar muy mal. No podemos hacer que se base en mentiras. Supongo que esto me parece bien. Es un trabajo digno. ¿Cuál es tu trabajo, Leodoro? Sepulturero, jinete, empleado de restaurante. No, vamos a hacer que su relación se base en la verdad. Si van a salir... Pues yo soy sepulturero. Bueno, parece que le gusta. Sí, no está mal. Necesito retocarme. Ahora vuelvo. Ah, vale. Creo que no va a volver nunca, ¿verdad? Cinco minutos más tarde. No volvió nunca más. Ah, sí, volvió. Yo pensé que no iba a volver. ¡Ya regresé! ¿Todo bien? Me ha retocado un poco. ¿Qué piensas? Algo cambió en su cara. Ay, me estás diciendo en serio. ¿En serio? ¿En serio? Busca la diferencia. El color de pelo es igual. No sé qué es esto. El maquillaje. Los aritos. Es la ropa, vamos a poner. Creo que es este. No, no era este. ¡Sí! ¡Uh! Eso fue de casualidad, ¿eh? Fue casualidad porque no le había ni prestado atención. Estás genial de verdad. Gracias. ¿Qué ojo tienes? ¡Uh! Es como que le estamos intentando remar. Remar y remar porque estos dos no se llevan para nada bien y no sé cómo... Otra vez empleo, no podemos hablar. ¿Del horóscopo o el tiempo? Vamos a hacer que hablen del horóscopo. ¿Qué sé yo? ¿Qué piensas de los horóscopos? Tienen bastantes aciertos. Creo que son fantásticos. Me alegro de que estemos de acuerdo. Mi signo zodíaco es Virgo. ¿Y el tuyo? Cáncer, Tauro, Libra. No, vas a decir la verdad hoy, ¿eh? Oh, yo sé cáncer. ¿Qué significa? Nos une el destino. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bueno! Aquí tienen la cuenta. Espero que hayan tenido una velada agradable. Qué lindo es no tener que pedir el postre. ¿Cuánto dejamos de propina? Yo diría que el 20% o así. Demuestra tus habilidades de matemática. Ocho un vistazo a la calculadora para calcular la propina. No contraigas lo que dice tu cita. Puedes pensar que tu cliente no estaba escuchando. Ok, el 20% de 23. ¿Qué sé yo cuánto es el 20% de 23? O sea, no tengo ni idea. Vamos a poner 3. ¿Me está bien así? No, las mates no se están muy bien. Bueno, no. No iba a hacerla. Se saltó la clase de mates en el cole. Tenemos que irnos allá. Vale, una para de taxi y fuera. Ok. Ni fu ni fa. ¿Podemos salir otro día o quedémonos con los mamíos? ¿Podemos salir otro día? ¿Puedo ir la otra cita para ir sobre seguro y tantear el terreno? Sí, vamos a ver qué le diga. A ver, no fue tan mal. En algunas cosas se llevan bien. ¿Podemos volver a quedar un día? No me decido suplicarle o no suplicarle. No, no, no le vamos a suplicar. Tampoco es para tanto. Si te vas a poner así, olvídalo. En ese caso me voy. Fracasé mucho, ¿eh? Esta pareja no continuará. Ha sido decepcionante. No estaba mal. Suficiente. Bueno, ok. Gané algo. O sea, fue triste, pero... Pero nada. Bueno, está bien. Qué bueno. Qué bueno. Soy malísima en esto. Soy muy mala. Necesito otra vez a la ayuda. Señora, por favor, ayúdeme. Vamos con la segunda de hoy porque no podemos... No podemos así. No podemos seguir así, ¿eh? No podemos. Así que vamos con otra. Vamos con otra a ver si podemos hacer que... Que realmente haya un flechazo, Cupido. Marce no es mi tipo. Ok. ¿Qué es esto? Ah. No sé. Más clientes. Inapropiado. Sí, no. Porque busco una mujer, pero quería ver qué era... Porque no entiendo. A ver. María José. A ver quién es ella. Tiene... El pelo no lo tiene oscuro, pero sí tiene el... Tiene el pelo más oscuro, pero sí tiene ojos grises. Empleada de restaurante de Spicies. La música heavy. Los efectos especiales de maquillaje y los microscopos. Los microscopos. Los microscopos. ¿Qué es un microscopo? O sea, microscopio, no será. No sé, qué sé yo. No tengo ni idea de quién le puedo hacer una cita. Los reinos, los dragones, las tiendas de segunda mano. Yo creo que la haría con ella. O sea, ir a las que ya estaban. A ver. Es como que... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Seguir los sobres. Vamos a ver si ahora sí podemos seguir el sobre. Sí, lo seguí. Vamos, vamos. A ver si ahora podemos hacer algo decente. Sí, a ver si con esta chica se llevan bien. Espero que sí. Que sea mejor que la anterior. Porque la anterior fue bastante fail. A ver. ¿Qué ropa llevará? Vamos a mirarle la ropa. El maquillaje. Ok. Más o menos la tengo. Sí, tú eres Eliodoro. Un placer conocerte. Es bonito este sitio, ¿no? Sí, es bastante popular. Oh, tienes los ojos grises. Gracias, eres muy amable. ¿Ya le he echado el ojo? Sí, el ojo. Los ojos grises. Buenas tardes. ¿Están listos para pedir? Sí, por favor. ¿Qué te apetece? Me apetece algo caliente con pescado. Lobster rolls. Jambalaya. Clamshoders. Vamos a... No sé. Esto no tiene pescado. Pero es algo del mar. A ver, vamos a preguntar esto. Dos raciones de lobster. Una buena elección. Suena deliciosa. Uy, menos mal. Menos mal, ¿eh? Que con eso hasta ahora le voy pegando. Porque no sé cómo hice. A ver. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del tiempo de hobby o de decoración facial? Vamos a hablar de decoraciones faciales. A ver. ¿Qué opinas de mi barba poblada? Está bastante bien para lo que hay. ¿Qué como para lo que hay? Gracias. He hecho un gran esfuerzo. O sea, ¿cómo para lo que hay? Y bueno, dentro de toda la barba no está tan mal. ¿Te gusta mi buen cutis? Me encanta. Estás guapísima. Gracias. Estoy contentísima. O algo así dijo. Es hora de cenar. Más tarde esa noche. Ey, que con esta chica está yendo bien, ¿eh? Oh, oh. Moneda. Es mío, mío. La plata no me la pierdo, pero ni de casualidad, ¿eh? A ver. La palanca del amor. A ver de qué trata. De trabajo. Decoración facial. Ya hablamos del peinado. No. ¿Por qué? Porque ella no es rubia y a él le gustaban las rubias. Vamos a hablar de empleo. Dime, ¿de qué trabajas, María José? Bueno, soy administradora de base de datos. ¿No me gusta o me encanta? No, no. Vamos a decirle que no le gusta. Ay, nada le gusta. Supongo que esto me parece bien. Bueno, al menos hago algo. Entonces, Eliodoro, ¿qué haces? Y vas a tener que decirle que sos sepulturero. Tampoco es que sos el mejor partido. Ah, vale. Está bien. Sí, no está mal. Bueno, ¿y si me cuentas alguna anécdota de tu vida? Sí, esta es buena. A ver esos detalles escabrosos. Encuentra dos objetos iguales bajo las nubes para que tu cliente hable de recuerdos ñoños. Tienes tres intentos para rebuscar en su... Oh, ¿en serio? Ay, no pegó una, ¿eh? Ahí está, correcto. Perfecto. Vamos. Construí un castillo de arena tan grande que necesitaba permiso de obras. Wow, que estaría más guay. Sí, estuvo genial. Hablaba de cuando era chico. Oh, dale, dale. Dispara a alguien con amor. Ahí, enamorate. Enamorate de mi chico. Aún más tarde esa noche. A ver. ¿Qué onda? ¿De qué podemos hablar? Decoración facial. No, de hobby ya hablamos. No, de empleo ya hablamos. Del horóscopo. A ver. ¿Qué piensas de los horóscopos? Me parecen fascinantes. Creo que son fantásticos. Me alegro tanto de que estemos de acuerdo. Soy Aries. ¿Qué si no eres tú? Cáncer. Soy cáncer. ¿Qué significa? Oh, entonces no eres mi media naranja. Qué pena. Mira, viene el famoso chef. Yo qué sé cuál si no es compatido con cada uno. Buenas noches, señores. Confío en que la comida haya sido de su agrado. Sí, muy rico todo. Entonces, ¿qué les ha complacido más? Pueden exagerar si quieren. ¿Qué piensas? Vaya, ¿ahora qué digo? Aroma, alusión. Base, rebusto, textura, jugosidad, periodo. Estoy muy mal con esto, ¿eh? Ok. No entiendo. Va a empezar la secuencia. Memorízala rápida. No entiendo. En cuanto acabe, has de repetir la secuencia para demostrar tus conocimientos gastronómicos. Estoy muy mal, ¿eh? Fíjate bien. Estoy muy mal. Textura, jugosidad, pista, presentación. Base, presentación, alusión, textura, regusto. Base, presentación, alusión, textura, regusto. Creo que era eso. Estoy encantado de oírlo. Ah, qué bueno. ¡Guau! Sí que dominás el lenguaje de la cocina. Y la cara del comando. Sí, ponele. A ver qué onda. Gracias. De verdad que domino un poco. Supongo que es hora de irnos. Vale, supongo que es tarde. A ver. No fue tan mal, ¿eh? En esta no se llevaron tan mal. Me gusta bastante. ¿Quiere salir conmigo? ¿Podemos salir otro día? Dice que no es un medio naranja, pero... A ver. Vamos. ¿Quiere salir conmigo? Pero para salir ya a riesgo de que aparezca desesperación. Bueno, no. Está bien. ¿Podemos salir otro día? ¿Quieres volver a quedar un día? Sí. ¿Por qué no? Genial. Nos vemos. Uh. Bien. Al menos no fue tan malo, ¿eh? Su relación ha crecido. Estoy que no quepo de mi felicidad. Es un sueño hecho realidad. Genial. Eh, güey. Eh, eh. No fue tan mal a la segunda, ¿eh? Vamos. Que tengo hasta un poquitín más de reputación. Un poquitín. Un poquitín. Ay, qué bueno. Entonces. A ver qué dice. Hay 10 tipos de personas en esta ciudad. Algunos se llevan bien entre ellos. Pero algunos no coinciden en nada. Bueno, estos se llevan bastante bien, si vamos al caso, ¿eh? No están tan mal como podrían haberlo estado. Podría haber sido mucho peor. De hecho, yo pensé al principio que no iba a llegar a ningún lado. A ver. Me lo he pasado genial. María José me ha caído muy bien. Qué bueno. Y a ver. Entonces, ¿vamos a seguir con ella? ¿Otra cita? ¿Así ya? ¿Ahora? Vamos. Ya están. Ya está hablado. Ok. Ya no podemos hablar ni de empleo, ni del horóscopo, ni de la decoración facial. Ok. Vamos a elegir este y espero seguirlo bien. A ver. ¡Ay, sí! Vamos. Vamos. Vamos que no podemos llevarlos dos veces al mismo lugar. Porque si no, se nos ponen de mal humor. Porque no da. Así que vamos, ¿eh? Vamos que tenemos que lograr que estas dos personas se amen. Me dijeron que había como un gato en algún lugar que tenía que tocar para que me dé más monedas. Pero no lo encontré en ningún momento ahora. Hola, María José. Me alegro de verte otra vez. Sí, igualmente, Leodoro. Haces buena cara. Me encanta el ambiente de este sitio. Sí, es muy agradable. Buenas tardes. ¿Están listos para pedir? Sí, por favor. ¿Qué te apetece? Me apetece algo caliente con pescado. Otra vez. A ver. Bueno, es Kovic. Supongo que esto porque tiene un pescado ahí. Así que... Ah, pero este Bluff tiene como colitas de pescado y parece caliente. Así que vamos a ponerle esto. A ver. Suena delicioso. Sí, tienes razón. Están hambrientos de amor. Bueno, van bien, ¿eh? Van bien. A ver, ¿de qué no podíamos hablar? Del horóscopo no podíamos hablar. De ropa sí y de Hobbies también. Vamos a hacer que hablen de la ropa. ¿Qué te parece mi ropa? Es impresionante. Me encanta. Oh, me son rojas. Uy, parece que acaba de saltar de la pasarela. ¿Y a ti te gusta mi ropa? Me gusta. Y si la verdad es que le gusta, ¿por qué no va a decirle? Sí, te queda bastante bien. Qué amable. Tampoco era que le estaba diciendo, no, es horrible tu ropa. Es hora de cenar. Vamos a ver, ¿eh? Vamos que estos dos tienen que salir o tienen que salir. Tienen que casarse, tener muchos hijos y ser felices. Vamos a hablar de Hobbies. Pues he oído que te interesan los reinos enanos, las tiendas de segunda mano, los juegos retro, los dragones, los reinos enanos, estoy segura que sí. Sí, me encantan los reinos enanos. Eso me entusiasma. A mí me encanta. De casualidad que me acordaba, ¿eh? ¿Y a ti qué te gusta hacer? El interweb, la comedia negra, la cerveza artesana. Vamos a ponerle el interweb, a ver. Me gusta mucho el interweb. Me parece fenomenal. Sí, lo es. Oye, eso le gusta mucho. Se supone que es bueno. Vamos bien, ¿eh? ¿Les puedo tentar con algo de postre? No debería, pero una vez al año... Uh, esto me tengo que acordar los postres. Muy bien, ahora vuelvo con el carrito. Esto se alarga, estaremos toda la noche. Mira, ya vienen. A ver, ¿qué viene? Primero el banana split, macedonia, helado de vainilla, café con leche desnatada. Ok, banana split, macedonia, helada y al final el café. A ver, ¿cuál quiere? El tercero, justo el que no me acuerdo el nombre. El helado de vainilla. Helado de vainilla era el tercero, ¿verdad? Banana split, macedonia, helado de vainilla y café con leche. Sí, sí. Un helado de vainilla, por favor. Una lección inspirada. Delicioso, ya tengo ganas de que llegue. Sabía que le gustaría este. Bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. La palanca del amor. A ver, esto ya hablamos. Y lo único que me queda es sobre el peinado. Pues, ¿te gusta mi peinado? Sí, está bastante bien. Gracias, lo he hecho hoy. ¿Y qué te parece mi pelo? Me gusta. Vamos a ponerle a que le gusta. La verdad me gusta. Gracias, eres muy simpático. Vamos a flecharlo a él. A él ya le habíamos intentado flechar. Así que, vamos a intentarlo. ¿Pedimos la cuenta? A ver al camarero. ¿Cómo era el camarero? Uy. Ay, esto no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo cuál era, cuál era, cuál era, cuál era. Creo que... ¡Oh, era Natalia! Bueno, ya está. No es la primera vez ni será la última. ¡Qué tonto! Uy. Ahora me siento tonto. ¿Es esta la hora? Sí, supongo que tenemos que marchar. ¡Ay, qué mal! ¿Ven qué gato? Me gusta mucho. ¿Quieres salir conmigo? Sí, vamos. ¿Quieres que vayamos más en serio? Sí, creo que me he enamorado de ti. Iuju, es la mejor sensación del mundo. ¡Bingo! Bien, los logramos unir. Los logramos unir, aunque costó, ¿eh? ¿Costó? ¿Costó bastante? Fuimos hechos el uno para el otro. Estoy perdidamente enamorada. Muchísimas gracias a todos por la propina. Gracias por todo. Premio de segunda cita. Me sube la reputación. ¡Soy un gusano! Sí, soy un gusano. No sé qué significa eso ni si será bueno o no. Pero tengo buena reputación y soy un gusano. Así que, bien. Este episodio sirvió para bastante. O sea, soy un desastre. Sirvió para darme cuenta que soy un desastre. Tengo una memoria, al menos con los camareros. Fui recolgada y no me acordaba. Así que, chicos, a ver qué dice acá. Muy bien, Lina. Te has ganado un ascenso. Toca ampliar la agencia. ¿Y ahora? ¿Chan? A ver, llegó la hora de desbloquear tu primer rasgo de personalidad. Esto aumentará el detalle en tus perfiles de clientes. Actividad, método social... ¿Qué es esto? Ahora podrás hacer mejores parejas y predecir sus reacciones frente a las situaciones comprometidas. Las malas costumbres aparecerán en el cuaderno del amor en cuanto hayas preguntado al pretendiente de tu cliente. Elijo un rasgo de la personalidad. A ver... Vamos a poner... No sé. Vamos a poner... Social. Continuar. Siempre me interesa saber si mis citas juegan en mi equipo o es un lobo solitario. Ahí está. Vamos a... Listo. Ya tenemos eso. Así que, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son... Facebook.com barra Lina, YouTube. Instagram.com barra Lina, Vallejos y Twitter.com barra Señorita Lina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!